Bueno, y Google ahora es Alphabet. Lejos de la innovación que suele caracterizar a cada una de sus apuestas, pues el gigante de Mountain View decidió reorganizar su estructura corporativa apelando a lo más tradicional y conservador de los libros de administración de empresas y economía. La firma se va a llamar Alphabet y bajo su paraguas operarán las distintas unidades de negocios, entre ellas Google. El movimiento responde, entre otros factores, a las presiones del mercado y al deseo de satisfacer a los inversores preocupados por los esfuerzos de Google por invertir en proyectos paralelos. La compañía que empezó a cotizar en bolsa hace ya 11 años tiene una capitalización bursátil que se acerca a los 444.000 millones de dólares, suficiente para ocupar el segundo lugar del índice S&P 500. De alguna manera, la iniciativa de Google es similar a la realizada por el multimillonario Warren Buffett en el grupo Berkshire Hathaway, dividir a la empresa para ganar dinero en bolsa. Así, la reestructuración prevé que Alphabet actúe como una sombrilla para todos los negocios del conglomerado, incluyendo por supuesto Google, que se concentrará en los productos de Internet, como el buscador Android y YouTube. Entre las flamantes empresas que responderán directamente a Alphabet se encuentran Ness, el laboratorio Google X dedicado al desarrollo de drones y vehículos autónomos, la división de robótica, Calico, sobregenética y Google Ventures. Según Larry Page, expresidente ejecutivo de Google y ahora manda más de Alphabet, cada una de ellas podrá desarrollar su propia marca. Y pese a ello, no debemos esperar oír mucho sobre Alphabet, ya que se tratará de apenas un holding que no ofrecerá productos propios. De hecho, el nuevo gigante ni siquiera cuenta con los derechos para operar el sitio alfabet.com. Y para hablar de la nueva estructura de Google, nos acompaña ahora Vanessa Han Orellana, ella es editora senior de CNET en español. Nos acompaña, CNET, perdona. Bueno, pues muy buenas tardes, gracias por estar aquí con nosotros en Portafolio Global. ¿Qué empresas van a formar parte ahora de Alphabet? Bueno, como tú bien mencionabas, Ana María, Google en sí no va a cambiar para el consumidor. La empresa digital de lo que nosotros conocíamos como Google, YouTube, lo que es la búsqueda Google Maps, todo lo que es los teléfonos Android, eso no va a cambiar, queda bajo la división de Google, pero bueno, bajo Alphabet queda Google, como bien les mencioné. También queda Google Ventures, que es la división de inversiones de Google. Queda Google X, que es este laboratorio para experimentos como Google Fiber, esto de llevar el Internet a diferentes partes del mundo. Google Project Loon, que es llevar el Internet a zonas rurales a través de globos aerostáticos. Y también la división que tú mencionaste de NEST, que son los dispositivos para el hogar inteligente. Ahora hablemos de estas empresas que tú dices, porque parece ser que son las que más se interesan o pueden interesar, ¿no? Sobre todo las de investigación, las de autos autónomos. Claro, sí, estas empresas son las que menos asociamos con el nombre de Google y cabalmente por eso se van a dividir de esta rama de Google, pero sí, son las que están desarrollando los carros autónomos, que ya estamos viendo en las calles de San Francisco, son las que están desarrollando el servicio de entrega de drones que están probando en Australia, son todas estas cosas, también están desarrollando unos lentes de contacto que te miden el nivel de glucosa, están experimentando, pero todavía no son negocios que van a traer mucho dinero todavía y por eso se están separando de lo que conocemos como Google. También Alphabet, tengo entendido que va a supervisar Google X, el laboratorio de la empresa de investigación experimental, Calico, que es el esfuerzo de la compañía por aumentar la experiencia de vida humana. Muchos cambios, pero ¿es positivo todo este cambio de estrategia por parte de Google? Es una historia de desarrollo, habrá que ver qué significa exactamente para los inversionistas, pero lo que sabemos es que para el usuario no va a ser muy diferente. Yo creo que será positivo porque le permitirá a cada director de cada división enfocarse en lo suyo y creo que como usuarios, en último caso será algo de lo que vamos a beneficiar a largo plazo. Ahora, hablemos un poco del nombre que nos ha sorprendido a todos, Alphabet, pero hay ciertas, se supone que es el alfabeto, ¿no? Todas las letras del alfabeto, pero hay ciertas letras que no forman parte de esta estructura. Pues ahí, obviamente esto es especulación nada más, pero supongamos que veremos esas letras a futuro o están dejando esas puertas abiertas. Lo que dijo Larry Page en su blog era que el alfabeto está compuesto de letras y el idioma está compuesto de letras y que el idioma es una de las mejores invenciones humanas en la historia y que por eso le querían poner este nombre, pero habrá que ver si estas letras aparecen en el alfabeto de lo que antes era Google. Por ejemplo, ¿quién va a seguir a cargo ahora? Hablábamos de las empresas que van a formar parte de Alphabet, pero ¿cuáles se quedan fuera? Las empresas, bueno, ¿cómo se llama? Sondar Pichai, que ya era una estrella en lo que era Google, quedará a cargo de la división digital de Google, y Sergey Brin y Larry Page, que eran los fundadores originales, quedarán a cargo de esta sombría que tú estás hablando de Alphabet. Bueno, pues muchas gracias. Era Vanessa Hanorellana. Gracias por estar con nosotros aquí en Portafolio Global. Gracias a usted, Ana María. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes.